Desde hace mucho tiempo ya me di cuenta que el ser fanboy de algo no es redituable. Ya que por más que te involucres en algo que ames o defiendas, jamás tendrás ningún tipo de recompensa, no de aquellos que idolatres o de sus creadores, etc. Cuando hago mi reseña siempre trato de encontrar un punto de vista que pueda tener bases en aquello que es bueno o malo. Yo no les voy a vender la cantaleta de yo no soy crítico, a mí me gustó la película, vayan a verla. Porque consideraría egoísta de mi parte no ser lo suficientemente honesto con las personas a las que llegué esta opinión o review. Teniendo esto en cuenta, abarquemos el preámbulo que vienen volviendo a Suicide Squad. ¿La calificación tan baja que tuvo en Rotten Tomatoes le hace justicia a la película? ¿Margot Robbie, Will Smith y Jared Leto son capaces de poner a flota un equipo que ni siquiera en los cómics ha tenido un impacto significativo? Dejemos de lado este tipo de controversia que en cuanto a marketing es bastante efectivo para generar intereses. Olvidemos el revuelo de Marvel vs DC y vamos al filme y solo al filme en cuestión. Como siempre, esta es solo mi opinión personal, dejen la suya en la caja de comentarios y... También lo siguiente contendré spoilers, por lo que si aún no has visto Suicide Squad, te recomiendo lo hagas y luego regreses para que comparemos puntos de vista. Pues empecemos. Los mejores momentos y puntos cumbres de la película a mi juicio son 6. La estrella que se roba toda la atención del equipo. Margot Robbie como Harley Quinn. Desde que se inició el casting y mostraron las fotos del set como punto de atención, ella caracterizada como el personaje, me agradó a simple vista ya que además del atractivo de la actriz, me dio la impresión de que Margot Robbie no estaba encarnando al personaje, sino que lo estaba adoptando. Es decir, creó su propia versión del pintoresco amor y dependencia hacia el Joker y nos dio su versión propia. Y es algo que le agradezco infinitamente, ya que logró amalgamar gestos, poses y frases de la ahora personaje femenil más importante en películas en mi opinión. Y la fusionó perfectamente con ella. Sin lugar a dudas como personaje en solitario funciona más que bien. Y ahora veo por qué se planeó una película en solitario con ella y Poison Ivy. Número 2. Will Smith como Deadshot. Sé que Will Smith es un actor multifacético que ha participado en bastantes producciones fílmicas, que van desde drama, comedia y romance. ¿Pero es acaso Deadshot el papel definitivo para verlo como un antihéroe que admirar? No en mi opinión, pero aún así, el sentido de moralidad que se implementa en el personaje ayuda mucho al poco conocido personaje de Deadshot. Al compartir pantalla con Margot Robbie, se puede notar una química natural que fluye entre ambos actores, cosa que vimos desde la película de Focus. Y aquí hace una aparición más que oportuna. Ahora, ¿es Deadshot el mejor en cuanto al liderazgo de Suicide Squad? No aún. No aún, pero tiene un gran potencial para el futuro. Si saben llevar bien al personaje, en definitiva, Will Smith puede hacer un papel más que significativo y tal vez tan impactante como lo fue Harley Quinn. Número 3. Viola Davis como Amanda Waller. Las diferentes interpretaciones que hemos recibido de Amanda Waller con el paso de los años, sin importar las series animadas o su nuevo cambio de look en los nuevos 52, que a mi juicio estereotipó el personaje, tienen algo en común. Amanda Waller siempre es una mujer decidida y fuerte, que a pesar de quien sea el que tenga enfrente, a ella jamás la intimidarán por nada del mundo. Cosa que una vez más, Viola Davis con sus dotes actorales, que se han visto en series de televisión y películas por igual, logra acertar de manera perfecta. Si bien Margot Robbie roba la atención por el juguetón, loco y espontáneo personaje de Harley Quinn, unos minutos más en pantalla y Viola Davis hubiera tenido al menos un impacto igual y disputaría mi número 1 en cuanto a una representación femenil. Un aplauso a ella y así como Samuel L. Jackson como Nick Fury, espero ver más del personaje en futuras películas. Número 4. Jared Leto como el Joker. Admitámoslo, a más de uno de nosotros nos dio por el alzar la ceja en algún momento y decir, ok, el príncipe payaso del crimen ahora está tatuado sin cejas y... ¿De verdad este es el Joker? Como siempre, yo jamás voy a tratar de mentirles. Como por ejemplo, sigo teniendo problemas con la estética del batitraje. Y espero que me crean ahora. Es algo raro ver al Joker solo en una foto de esta manera. ¿Tal vez hasta incómodo por las interpretaciones anteriores del mismo? Esto es un rotundo sí. Pero al igual que Viola Davis, Jared Leto es un actor de tallas grandes. Y al igual que su coestrella Margot Robbie, él no emuló a ninguna encarnación del Joker existente, sino que adoptó la esencia del personaje y nos dio un resultado a su interpretación. Cubramos estos puntos. ¿Infunde miedo? Sí. ¿Infunde respeto? Obviamente. ¿Es la mente criminal a la que estamos acostumbrados? Por lo poco que se dejó ver en las muchas escenas excluidas de Leto, sí. Joker en Suicide Squad es una imagen reflejada de un conglomerado de mafiosos, yendo desde Tony Montana, Scarface hasta la actualidad, sin paciencia por la competencia. Número 5. Aunque hay muy pocos personajes que logran tener un punto equitativo de tiempo en la pantalla, me es muy grato que el diablo sea uno de ellos. Su historia fue muy bien explotada, sin embargo en panorama general del que hablaré en un momento, no se le hace justicia del todo, como el punto de retorno en cuanto a la redención del Escuadrón Suicida. Sin embargo, esos pocos más de 5 minutos de su monólogo y su participación en la batalla final lo hacen un personaje con el que después de su historia te identificarás ya sea con su dolor o con su redención. Y número 6. Si estos puntos no fueron suficientes como para convencerte que Suicide Squad es una buena película, el soundtrack y solo por el soundtrack la hacen una buena película. Y la banda sonora de Suicide Squad aterriza esto muy bien, yendo desde clásicos como Black Sabbath y Queen hasta gustos más de los 2000 como Eminem. Al igual que con Guardianes de la Galaxia, un aplauso a quien puso el soundtrack junto, porque no quiero ofender a nadie, pero por favor, ¿qué va de esto? A esto. ¿Suicide Squad es una buena película? Sí. ¿Entretenida y emocionante? ¿Merecía la calificación de los críticos de 33% de 100 en Rotten Tomatoes? No. Sin embargo, sí se puede ver las fallas en la película que como siempre necesito balancear y compartir con ustedes, ya que como lo mencioné antes, debes conocer ambas partes de la moneda para no caer en el error de idolatrar algo o defender algo solo porque imagines o pienses que es perfecto y el mundo está en contra de ti o la película. Discutiendo con mi amigo Yago después de la proyección, el gran, gran, gran pecado de Suicide Squad son los giros, cambios de carácter y decisiones que en más de una ocasión los personajes toman de un segundo a otro. Como por ejemplo, siendo un mercenario, el que Deadshot fallara el tío contra Harley Quinn, ¿de verdad? Sí, se puede debatir que alberga sentimientos por ella, o como él mismo lo dice, entre criminales hay honor, o que se toman como familia y se cuidan entre sí, sí, todas las razones son lindas en el papel, pero no me mostraron un momento antes de su conversación en el bar donde todos abrieran para explicar sus motivos o por qué estaban ahí, haciéndome sentir que solo parpadeé y me perdí 15 minutos de camaradería entre todos los personajes, ya que aunque si bien en el bar hay acercamiento, Capitán Boomerang, Killer Croc e incluso Harley Quinn, tampoco son ningún motivo para permanecer en el equipo, queriendo cubrir esto con la frase, ok, vámonos o tienen acaso otra cosa mejor que hacer. ¿La inclusión del Joker en la película en verdad era necesaria? Sí, pero yo hubiera preferido su participación en flashbacks, exclusivamente, tal vez teniendo más coherencia entre el cameo de Batman y Harley Quinn, que nos mostraran la muerte de Jason Todd, tal vez. La obsesión que tiene con Harley Quinn y rescatarla raya muy poco en su relación de dueño-propiedad, y viceversa, que se ve en los cómics, ok, lo entiendo y hasta yo mismo lo dije, es su propia interpretación de los personajes, pero vamos, de no ser por la actuación de Jared Leto, fácilmente el Joker hubiera sido la Lois Lane de Suicide Squad, su subtrama, si la quitamos, no cambia en nada el desarrollo de la película, en nada, siendo también el final de la misma algo ambiguo para mí, viendo a Joker cumpliendo su objetivo de irrumpir en la prisión y sacar a Harley Quinn, como algo un poco innecesario, a un final que ya era bueno y dándole un cierre más que forzado a la subtrama de Suicide Squad. Ahora bien, fue genial ver a Flash, sí, y mucho, pero también hay falla, no la película, sino la producción y los escritores, si Suicide Squad fue después de Batman v Superman, y si el incidente de Enchantress duró dos días enteros, y si Bruce Wayne debería estar paranoico después de sus visiones, después de la aparición de Doomsday, y teniendo el apoyo de Wonder Woman, y al menos estando en activo ya Flash, siendo el mismo quien capturó al Capitán Boomerang, y siendo que Enchantress destruyó satélites, bases gubernamentales, y en definitiva causó más daño que Doomsday a escala global, ¿dónde estaba Batman? ¿O Wonder Woman? ¿O Flash? ¿Bruce Wayne estaba reclutando a la liga? Tal vez, pero les expongo de nuevo, el incidente duró dos días, y siendo Batman, Batman, bueno, alguien explíqueme por favor. De la misma manera, la película misma se obstruye en esta excusa, ya que en la escena post créditos, Wayne aún no tiene todos los datos de todos los miembros, cosa que Amanda Waller le proporciona. Por esto, y estoy seguro que por otras cosas que tal vez se me lleguen a escapar, nos hace estar 100% seguros a mí y a Iago, que Suicide Squad era una película independiente, lejos de lo que al final fue Batman v Superman, sin embargo, fue puesta al pie del cañón, y obviamente obligada a incluir este tipo de cameos, dándonos las referencias a Justice League. Como conclusión, Suicide Squad es una película con sus errores, en ocasiones su falta de coherencia, y desatiempo en la relación e inclusión de todos sus personajes, pero eso se puede ignorar, por lo entretenido que son sus actuaciones, la forma en que, en ocasiones te identificas con los involucrados, las escenas de acción, el gran soundtrack, y por sobre todo, Margot Robbie. Sí, no importa si eres hombre o mujer, sé honesto contigo mismo. Por lo que el Batsy le da una calificación de 8.3, pero esa es solo mi opinión, por favor, dejen la suya en la caja de comentarios. Como siempre, les ha hablado el Batsy, y nos volveremos a ver cuando la batiseñal, ilumine los cielos.